Hola, ¿qué tal a todos los amigos televidentes de Hincha Amarillo? Nos encontramos en este momento con el Beto. Beto, como siempre, un gusto. Gracias por la entrevista. Coméntanos un poco, ya pasó el partido del día de ayer frente a Liga de Iquito. Estuvieron al final del partido en el Camerino. ¿Qué se pudo dialogar con los jugadores y cuerpo técnico? Bueno, después del partido no es el mejor momento para dialogar o para conversar nada. Simplemente el hecho de estar presentes, percibir el ambiente que, como dije en otras situaciones, yo siento que hoy este verdadero Barcelona sufre las derrotas. Entonces, realmente fue un dolor inmenso, un revés muy importante, en lo cual no lo esperábamos, sobre todo después del primer tiempo que se hizo. Y bueno, simplemente en esta institución es obligación recuperarse rápido. Muchachos, como decía el Presidente, están concentrados toda la semana, muy enchufados, muy metidos en la importancia de lograr los objetivos. Y tenemos ahora dos finales, dos verdaderas finales. La primera nos tocó perderla, pero esto del fútbol nos permite estar con vida y depender de nosotros y realmente vamos con mucha fe a los próximos partidos. Esta pregunta la iba a hacer en rueda de prensa y se me adelantaron. No es del hecho de causar polémica, pero ¿hay alguien que miente dentro del cuerpo técnico de jugadores? Digo esto porque ayer el doctor Peralta decía que Díaz estaba bien y que Penilla también estaba bien y lo dijo el jugador en la previa. Y en la rueda de prensa Almada dijo que los dos no estaban al 100%. ¿Alguien miente o qué pasa? Bueno, nosotros tenemos obligación de conocer todo y de saber todo. Todos los días, inclusive hoy, el doctor Gustavo Peralta nos envía informes permanentes de cómo están los jugadores. Y Penilla estaba con un golpe importante, inclusive estuvo en duda el día previo, el día sábado pensábamos que ni iba a estar en la lista de concentrados. Y bueno, gracias al trabajo del cuerpo médico se recuperó, estuvo a disposición del entrenador, lo demás son decisiones del entrenador que nosotros tenemos la obligación de ser respetuosos. Después seguramente conversaremos con él como lo hacemos siempre, a veces es parte de la comisión de fútbol, a veces en forma privada, pero sí conversamos mucho con el entrenador y damos nuestras opiniones, ¿no? Como debe ser, pero a la hora de armar el equipo, como siempre, el entrenador es el principal responsable y quien decide cada alineación. Beto, y en la parte motivacional y de actitud, ¿cómo va a afrontar este partido que se viene el día miércoles? Bravísimo, frente a Melec. Sí, todos los partidos asombrados para Barcelona se juegan cosas importantes y el clásico rival es un partido maravilloso, hermoso para jugar, diferente, y sobre todo si está en juego la punta del campeonato como condimento adicional. Entonces, más motivación imposible, la de tener la posibilidad de darle una gran alegría a nuestro pueblo, a nuestra gente, y enche de Barcelona también lo toman de manera muy especial estos clásicos, y bueno, es una gran oportunidad para todos nosotros poder sacar un buen resultado y poder festejarlo con nuestra gente.